Jonás Ramos Baez, mejor conocido por su eslogan Vuelvete Loco por la Mujer, pero no la mates, realizó una manifestación frente al Palacio Nacional en solicitud de que el gobierno lo incluya en sus campañas para combatir los feminicidios. Asimismo busca que en este año se reduzcan las cifras de muerte por violencia de género. Yo quisiera unirme a los planes y proyectos que tiene el gobierno para que todos juntos podamos proclamar esto a todo rincón del país. Y no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para que esta campaña, cada hombre dominicano la tenga en sus manos, la tenga en sus oídos y la pueda ver donde quiera. Las campañas deben hacerse como se hacen cuando se hacen campañas políticas, en los semáforos, en las avenidas, en las noticias, cada rato. Cuando hay campañas políticas, diariamente en las noticias se oye que fulano, que sutano, que... Todo, en asuntos del maltrato a la mujer, también debe ser diariamente, por la televisión, por la radio. En los alrededores del Palacio Nacional se encontraban desplegados más de 12 miembros de la Policía Nacional, pese a que era solo un hombre el que se manifestaba. ¡Vamos!